muy bueno chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo mira está uno de los capítulos más de stellar blake yo creo que es el último vamos a ir directamente hacia el final del juego por lo cual vamos a hacer por aquí a ver si podemos guardado manual por algún lado no bueno nos veremos a ver cómo nos queda nada más la misión de orcal vale y vamos a irnos a la órbita la chico vamos a ir avanzando cómo nos va a sacar todo venga ya estás lista para partir tienes todo y acuérdate viajaremos al espacio así que el trayecto va a ser muy largo así entonces deberías ocuparte de todo lo que necesitas hacer en sion antes de partir y adam esperen qué sucede quiero pedirles algo quiero visitar un lugar antes de partir cuál podríamos hacer una parada en ellos 9 no debería haber problema pero por qué hay un taller ahí que antes usaba como escondite ahí hay algo muy importante para mí bueno si así lo quieres iremos lindy vamos a ir veamos que no veamos si es bueno o malo o ambos pongo está repleto de activas de intercepción aérea va a ser difícil no podemos ir por otro lado creo que todos los caminos van a estar así descenderé y lo desemperé nos vemos cuando termine detecto tres en este sector encárgate de ellos y ufa didu bienvenido al árbol de bird no 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 Ese culazo, papá. Rodori Gesuogu. Bienvenido al árbol de Beard. Fuera, asqueroso. Si está muy bajito, me dicen, chicos, ¿vale? ¿Puedes verlo en la zotea? Mpandau. Bienvenido al árbol de Beard. Hola, pandita. Ufadidu. Dice, está bien así. Ufadidu. 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 A tomar por culo el chistillo. ¡Ay, pendejo grillo de mierda! Ufadidu. Ufadidu. Dice, es anser. Ufadidu. No mames, se movió más rápido que yo ¿Qué pedo? Es un grillo asqueroso Está bloqueado, busquemos otro camino ¡Uy, mierda! Vale, así 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 Vale, así